El Hotel San Marino se encuentra en la ciudad de Puerto Vallarta, frente a la Playa de los Muertos. Dispone de piscinas al aire libre, una zona de playa privada y ofertas de ocio todos los días. Las habitaciones del San Marino presentan una decoración sencilla y cuentan con aire acondicionado, televisión por cable, teléfono, caja fuerte y un baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Por un suplemento, puede solicitar un servicio de masajes en la habitación. La zona de la piscina cuenta con una piscina infantil y tumbonas. La zona de la playa tiene una red de voleibol, tumbonas y sombrillas de palapa. También se ofrece un servicio de toallas gratuitas y la posibilidad de practicar deportes de agua sin vehículos de motor. El Galeón sirve platos internacionales y mexicano se ofrece vistas al Océano Pacífico. Podrá llegar en coche en unos 10 minutos a casi todos los bares y discotecas. El aeropuerto internacional de Puerto Vallarta está a 13 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.